¿Qué tal, Felipe? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Tenía muchas ganas de conversar en esta mañana con usted, porque comparto algo que dijo, pues lo venía pensando estos días y me lo sacó usted de la mente, cuando con todo este revuelo que se ha armado por el canje de los pasajes, usted dijo, si van a tirar el Congreso abajo, que no lo hagan con esta pavada, ¿no? Y a mí me parece que detrás de eso se viene una ofensiva contra el Congreso, ¿no? Bueno, el Congreso a fin de año mostró que era un lugar muy incómodo, sobre todo si le ponían luz, le ponían cámaras, cuando se discutió la ley que perjudicó a los jubilados, ¿no es cierto? Que ganó, además, y perjudicó a los jubilados. Y ahí se convirtió el Congreso en un lugar complicado. Ahora, ellos lo van a pagar o prender, en la medida que puedan, y que tengan socios para el quórum, ¿no? Si para dar quórum o para no dar quórum, porque a ellos solo no les alcanza, cambiemos. Hoy tenemos la visita de Caputo, que hay que plantearla como una visita y no como una interpelación, porque eso lo impidió, cambiemos. Cuando un gobierno quiere ser honesto y parecerlo, tiene que decir, interpelen a quien quieran, háganlo como quieran, que surja la verdad. Si no, si tienen miedo a la verdad, tienen que protegerlo, que es lo que va a hacer hoy con Caputo. Llenó de gente acá del partido, digamos, oficialista, y van a manejar la pregunta de una manera muy... Van a ver ustedes. Claro. La van a atabicar. Bueno, el presidente ya dijo que no era nada ilegal, que era algo común tener una offshore, ¿no? Sí, todos los argentinos tienen, cada uno tiene su offshore. Claro. Es una costumbre argentina, todos tienen su offshore. Por la calle uno camina y pregunta y va a ver que todos tienen su offshore. Sí, sí. Y además de tener un offshore, hay otro problema que es mentir. Ajá. ¿No? Mentir. Acá, la gente está en lo que dijo la mentalidad, que arroja lo que dijo el jefe de gabinete, Marcos Peña. Cuando dijo Caputo podría estar jugando en la Premier League, y no en la B, y está acá haciendo sacrificio por la Argentina. O sea que hay que asimilarlos a Belgrano, a San Martín, a Sargento Cabral, a Irigoyen, gente que hizo sacrificio por Argentina. El sacrificio de ellos es dejar de ser síos. Pero en realidad no dejan de ser síos, siguen manteniendo lo suyo. Solo que lo ocultan. Si puede jugar en la Premier League, puede ser. No sé si en la B o en la Premier League. Lo que no va a poder jugar nunca es con la camiseta celeste y blanca.